El es el 9 Allá en el rancho le gusta mucho trabajar las tierras El es muy serio y no es de problemas Lo ven tranquilo y poquito se enreda Y por el mayo se mete a la quema Es sencillo, pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre está el millón Y si los guachos se meten al rancho en caliente se mira Que se fugó, nunca le falta comunicación Y en la manada suben al tigrón Andan en uno el yuco y su gente Y a todo le buscan la solución La edición de Culiacán ¿De dónde vas? Por el chapote siempre lo vieron pasar de borrillo Tiene buen porte, agarro, buen estilo Los grandes jefes lo miran sencillo Porta buen power, no anda haciendo ruido Cuando se nula siempre lo miran tomarse importado Pero en campaña anda bien equipado Así sea en la ciudad o en el rancho Porque le siente directa del flaco Es sencillo, pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre está el millón Y si los guachos se meten al rancho en caliente se miran Que se fugó, nunca le falta comunicación Y en la manada suben al tigrón Andan en uno el yuco y su gente Y a todo le buscan la solución